Cientos de personas, en su mayoría marroquíes, siguen agolpados frente a la Valla de Castillejos con la intención de llegar a Ceuta como hicieron en horas previas otras 8.000 que lograron pasar sin ninguna dificultad, aunque la mitad ya han sido devueltas. La actitud de la policía marroquí, apoyada por las fuerzas auxiliares, es cambiante. Unas veces permiten a los emigrantes pasar y atravesar el vallado metálico por abajo o por arriba, mientras que otras tratan de impedirles acercarse, pero se ven superados por la multitud. Los que logran pasar se internan en la Tierra de Nadie, que separa las dos vallas fronterizas para toparse luego con la policía española, que los dispersa con ayuda de gases lacrimógenos. En otro punto del perímetro fronterizo, en Tierra de Nadie, la policía marroquí se está ocupando de evacuar sin emplear el uso de la fuerza a cientos de marroquíes que no han logrado superar la Valla Española o que han sido expulsados por los agentes españoles. En todo caso, estas operaciones de devolución, que se desarrollan en un goteo continuo, transcurren sin tensión y sin que los emigrantes supongan resistencia.